Yo he vivido tantos turbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por la tierra y por mi sol comprendo que en la vida se cuidan los zapatos, andando de rodillas por esto, me están sobrando los consejos en las cosas del amor aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo cuando ve siempre en amores, que me van a hablar de amor si ayer la quise hoy, que importa, que importa si hoy no la quiero eran sus ojos de cielo, el ángela más linda que andaba mis sueños que era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo después cerró de mil amores, que me van a hablar de amor muchas noches del invierno, me ato desde el pasado, la soga del recuerdo pero siempre me he soltado como un póngono, mando marro por paqueado y por el gol que anduve enamorado, rompí como una rosa las cosas del pasado y ahora, que estoy viviendo en amores, que me van a hablar de amor y ahora, que me van a hablar de amor y ahora, que me van a hablar de amor